Música Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de Chiquitime.tv Hola amigos como están el día de hoy, voy a entrar a la Chiquitime como pueden ver la entrada está atrás mía, pero bueno amigos como pueden ver ya compré mi entrada a la Chiquitime, entonces vamos a entrar para ver que lo que encontramos ahí adentro, espero. Música Bueno amigos estamos ya dentro de la pelicona y como pueden ver hay muchas personas a nuestro alrededor y yo sé que tal vez no se puede ver, no se puede ver que lo irá mucho mejor ahorita pero espero que me queden. Música Música Como pueden ver aquí tenemos toda una colección de transformers, y vamos a seguir caminando para ver que encontramos depues. Como vemos aquí atrás mía, se encuentra el stand de Poco Mal, donde podemos ver los proyectos de Poco y muchas cosas. Bueno amigos, yo me acabo de encontrar a Taya. Ahora me encuentro a Poco. Bueno, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!